Hola, ¿qué tal? Soy Larky. Bueno, tengo conmigo ya el Smart Table, o sea, este mueble que estuvo pensado bajo la premisa de diseño de Smart y que en el 2016 pues nos catapultó a la fama que nos dio mucho reconocimiento a nivel nacional, internacional, brother, o sea, manjas. Y bueno, a pesar del inconveniente que tuvimos de que las piezas cargaron un poco de humedad, pero luego de haber superado este impase, luego de haber colocado por ahí algún método de rectificación, ya tengo conmigo este mueble que el día de hoy va a salir en el vídeo que no pudimos hace un par de meses atrás. A ver, a ver, tranquilos, que esto es una joda, es un cachascaneo mío, pero es verdad que este proyecto nos ha dado muchísimas alegrías y que aún nos sigue emocionando. Quizás sea lo más importante que me ha pasado, junto con mi pasantía, con Luis Longi, por lo que significa hasta hoy aún. Entonces, pues es verdad, como lo dije, este mueble nos ha dado muchísimas alegrías y aún nos sigue excitando, pero bueno, esta es una idea que quiero compartirla como tal, que en su momento nos sirvió, que hoy por hoy aún sigue sirviendo y que me imagino en adelante para que ustedes mejoren sus propuestas, también lo hará. Y bueno, no te voy a mentir, pues hicimos algo de bulla por ahí, nos publicaron en la revista ArchDaily, en la revista Somos, en la revista digital Apuntes de Arquitectura, entrevistas en medios de televisión, un par de páginas en algún periódico local, pues luego nos orilló a obtener el máximo galardón que otorga la universidad a sus alumnos destacados. Fue algo, ¿no? Creo yo, o alguito, siquiera. Y bueno, en este momento voy a mostrarles el mueble en sí, no vamos a explicar el proceso de diseño y toda esa parte bella que hay detrás, os prometo otro video, pero bueno, vamos a centrarse en el prototipo para ver lo fácil que es transportarlo, pues armarlo, utilizarlo y guardarlo. No se atrevan a detenerme, nenas. Y bueno, voy a comentarles que en un principio mi idea era pues llegar al atrio de exposición, pues cargando mi mueble ahí, mismo Antonio Banderas en la balada del pistolero, pero el cálculo me salió mal. El peso del mueble terminado pues excedió lo que yo había previsto y puta madre otra vez fallé. Pero creo que con un mejor packing, esta idea tranquilamente puede funcionar. Así que vamos a armar el mueble, vamos a concentrarse empezando ya. Muy bien, vamos a abrir la caja maleta, pues vamos a romper el seguro, que por ahora es cinta, pero que tranquilamente en el futuro podría ser unos broches, podría ser una cinta de pegas, pues quizás un cierre. Cuando este mueble pase a la edición Platinum, o sea, ¿me entiende loco? Bueno, empezamos. Vamos a romper la sujeción, así todo artesanalmente. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí está. Por acá es, ahí está. Miren, chequense nomás esta belleza, esta hermosura. ¡Claro que sí, mis capos! ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta manera de presentar el producto? Claro, obviamente de calidad, pero mi hermano. Vamos a quitar un poco del plástico que cubre las piezas. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Con cuidado, por favor, que no se golpeen. Estas son piezas de arte, vamos a extraerlas para poder proceder a su armado respectivo. Primero que nada, lo que debemos tomar es esta pieza lateral de esta manera y estas dos piezas que son los tableros de esta manera para que encajen en nuestra cara lateral. Como pueden ver, ya realicé el encaje respectivo, ¿sí? Fácil y sencillo por acá, fácil y sencillo por acá. Vamos a levantar un poquito, ahí. Fácil y sencillo. Ya está. Entonces tenemos cara número uno totalmente armada. Vamos al otro extremo y tenemos por acá, levantamos un poco, vamos ahí, ubicamos las dos piezas para que puedan encajar con facilidad y ya está. Entonces, básicamente tenemos el mueble totalmente armado. Ahora sí, vamos a proceder a levantarlo con cuidado, ¿sí? Ahí pueden ver que este escritorio un poco flexible ya está casi listo para poder usarse. Hay que asegurarse que estas dos caras estén bien ubicadas, ¿sí? Estén bien juntas, para que podamos realizar posteriormente esto. Como tiene los traslapes, tiene por acá unas pequeñas cejas. Vamos a ajustar hacia la parte posterior para que amarre. Ya está. Ya está. Y ya está. Como pueden ver, está completo el encaje, ¿sí? Para que se noten estos detalles que, bueno, hemos querido darle al mueble de los traslapes ahí todos naturales sin ningún accesorio, sin ninguna cinta, sin ningún ángulo, sin ningún metal adicional. Ahora lo que vamos a necesitar es esta cinta de seguridad o de sujeción para que nuestras piezas no se abran. Entonces, vamos a realizar el encaje que sería por la parte inferior. Como pueden ver, acá tenemos también dos ranuras, que es donde va a encajar nuestro amarre. Entonces, con un poquito de fuerza ahí, ya que como lo dije, estas piezas se han hinchado y, bueno, tras un trabajo de reparación, he podido un poco terminarlas para que estén presentables el día de hoy. Y esta es nuestra pieza, la más pequeña, pero no menos importante, sino que servirá para sujeción. De momento vamos a colocarlo en el tablero número 2, que será acá, ahí, vamos a dejarlo ahí, que nos ayuda un poco a proteger nuestras hojas y todas las cosas que coloquemos acá debajo para que no se caigan en la parte posterior y que seguidamente voy a mostrarles cuál es el funcionamiento que tiene esta pieza. Este mueble está pensado, pues, en el inminente uso, creciente uso de la tecnología, llámese laptops, tablets, celulares. Entonces, para ello está pensado este mueble. Tenemos por acá esta superficie para poder trabajar tranquilamente, para poder colocar nuestra computadora. Tenemos por acá estas ranuras para poder colocar nuestras tablets o celulares. Entonces, sin necesidad de trípode, de ninguna sujeción, colocamos por acá, como pueden ver, por acá las ranuras para que se coloquen los cables de cargado. Puede ser en esta posición o también puede ser en esta posición, no hay ningún problema. Como pueden apreciar, tenemos para una computadora, tenemos para una tablet que podría ir en esta parte y un smartphone que podría ir en la parte del otro lado. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Vamos a un poquito mostrar lo que hay en el segundo nivel y cómo hemos ido más o menos, pensándolo nosotros, respecto a la tecnología. Por favor, si me acompañas por el otro lado. Tenemos la zona de carga que está en esta parte de acá. Como pueden ver, tiene una batería, ¿sí?, de 8000 miliamperios, que nos abastece tanto a la tablet y al smartphone que podrían estar ubicados en esta zona. Más o menos, como les digo, esa es la idea con la que en ese momento dotamos a este prototipo. Tiene también en la parte inferior un tablero, como ya han podido apreciar, donde podemos colocar tranquilamente nuestras cosas, ¿sí?, para que estén en descanso. Cuando no las utilizamos, las colocamos en la parte inferior, pues, limpiamos el tablero para poder darle el siguiente uso. También este es otro detalle que en ese momento lo habíamos pensado, colocar más o menos esta ranura acá, que nos ayuda a soportar los cables y que no se nos caigan, y no estamos ahí buscándolo de la parte inferior, sino que lo tenemos a la mano. No sé si les agrada la idea un poco, pero, bueno, vamos a mostrar los demás modos de uso que tiene este tablero. Quizás lo más importante de este prototipo es la flexibilidad para que nosotros trabajemos de distinta manera. ¿Qué quiero decir? Cuando tú trabajas mucho tiempo sentado, pues, te cansa. Trabajar de pie también es cansado. Y cuando te acuestas a trabajar, también te cansas. Entonces, ¿qué tal si creamos un mueble que nos permita combinar la tecnología, pero con estos tres modos de uso? Y lo que nosotros obtuvimos es lo siguiente. Un escritorio común y corriente. El siguiente modo de trabajo que es para trabajar de pie o en un banco alto, que sería desplazando por sus carriles, ¿sí? Como pueden ver en esta parte tenemos los carriles. Desplazando por estos carriles el tablero superior y vamos a ubicarlo en la parte de arriba, en las otras ranuras que muy bien encajan acá, ¿sí? Entonces, teniendo ya esa solución, tenemos el siguiente modo de uso. A ver, un momentito por acá. Ya estamos, ya estamos y ya estamos. Ahí está, totalmente estable. Y podemos también trabajar de pie. Está pensado con las medidas óptimas para poder, como les digo, trabajar cómodamente, que no se nos canse, pues las medidas antropométricas se han estudiado por ahí un poco, que voy a contarlo en el proceso de diseño cuando toquemos en otro video. Pero más o menos esta es la opción para trabajar de pie. Podemos sin ningún problema realizar nuestras actividades. La siguiente opción o modo de uso es girar el tablero para que trabajemos como una especie de zona de dibujo o, como lo dije, como un tablero para poder pintar, para poder, no sé, realizar algún trabajo de diseño gráfico con nuestra tablet de acá. Y ahí es cuando entra en función nuestra barrita de seguridad que teníamos en la parte posterior, que en este momento vamos a sacarla. Antes estaba sujetando nuestros libros, nuestros papeles, pero ahora va a ubicarse en esta parte de acá para que podamos sujetar nuestro cuadro, nuestro lienzo, nuestra tablet. Vamos a hacer la prueba más o menos. Ubicamos nuestro lienzo en esta parte. Y podemos trabajar tranquilamente, pues, un poco... Más atrás, el dibujo no lo capas. O sea, todavía, pero bueno. No me caigues. Bien. Entonces, ubicando el lienzo más o menos de esta forma o nuestra tablet, tenemos una posición un poco más cómoda para la columna y poder trabajar todo en uno. Entonces, con tres opciones, con tres modos de uso, es lo que se pensó en ese momento. Era un mueble que eso, ¿no? Que se adapte a la tecnología, que se adapte a lo que podemos utilizar cotidianamente. Y nosotros pensamos en personas que estudien o trabajen. Y así nació. Pues espero que les haya gustado. Espero que, no sé, les haya servido. Y nada, déjenme sus impresiones en los comentarios. Y bueno, como siempre, ya nos estaremos encontrando en otro video más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!